No vaya a ser cosa que en noviembre... Bueno... No te apure. ¿Cómo? Sacá el pie de la deuda. No te graben, Diego. ¿Cómo estamos? Te está esperando... Mirá, le voy a pedir al direct que te haga un primer plano. Te espera el país. Creo que hasta Biden está esperando en Estados Unidos para ver lo que vas a decir. A ver, según lo que digas, cómo van a reaccionar los mercados de nuevo mañana. ¿Qué pasó? No, a ver, es una... Va a sonar raro. Y hasta si lo sacan de contexto va a ser meme. Pero es una derrota esperanzadora. Pará, 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 pará. Pará porque te juro me saliste con un gancho. O sea, una derrota esperanzadora. Es una derrota esperanzadora porque... Tal vez Alberto está rodeado de gente que le dice que todo está bien y no entiende o no entendió que las cosas no estaban bien. Entonces, esta derrota, espero, esperamos los argentinos, es simbólica. ¿Cómo los argentinos? No me pongas, no englobes, no arrastres gente a tu barco. Esperamos, simbólica, porque todavía esto no es nada. Esto fue simplemente una elección interna. Mirame a los ojos. Te voy a dejar con tus compañeros. No, pero dejamos cerrar la idea y cierro la idea. Entonces, lo que yo digo es, tiene tiempo de reaccionar todavía hasta noviembre. No está nada dicho. Esto fue simplemente un apaso. Esta pregunta. Es una previa. De acá a noviembre tiene que cambiar muchas cosas. Y ahí puede ser que la discutimos. Pero es probable que... Te miro como si tuviese un planteo deportivo. Sí. ¿La pueden dar vuelta? Pero por supuesto. No, no, pero no me cierres los ojos. No, pero no lo dudo, no lo dudo. Mirame. Sí. ¿La pueden dar vuelta? Totalmente. No, te digo en serio, ¿la pueden dar vuelta? Sí, totalmente, pero tienen que hacer mucho. ¿Pero crees que la pueden dar vuelta? Tienen que empezar a gobernar, empezar a gobernar, hacer peronismo, de verdad. Una cosa es decir, hay que hacer microeconomía, inflación y seguridad. Y libertad. Chicos, se los dejo a todos ustedes con Dieguito. Y aparte es la presa lo que dejó. Quería charlar un rato con todos ustedes. ¿Cómo? Trae una pastilla, pobre Diego. No, igual tiene todo derecho a estar esperanzado. Es duro cuando perdés 4.800.000. Y yo no estoy de acuerdo que el único responsable es Alberto Fernández. No, pero es el presidente. Perdón, pero si los que están alrededor, donde está entre otros la doctora Kirchner, no le pueden decir nada a un presidente debilitado de hace tiempo, me parece que todos tienen responsabilidad. Es mucho más fácil hoy tirarle toda la responsabilidad a Alberto Fernández. Pero voy a esto, rápido. 4.800.000 votos menos. No la vieron venir. Y debe ser mortificante que los que se fueron por la puerta de atrás hace dos años, hoy entren por la puerta de la anzela. Pero vos le tirás sal, le estás tirando sal a la serida. No, 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 no. Le estás tirando sal gruesa a la serida. No, yo no estoy hablando con el señor. No, pero le andás tirando sal. En serio, Pablo, esto es mío. Un grito de corazón. Viva Perón, viva Perón. Ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos. Mi general, ¿cuánto valés? Perón, Perón, gran computor, yo soy el primer que abarca.